Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video vamos a hablar sobre una supuesta filtración del guion de Spider-Man 3 Preparen, preparen los pezones, prepárenlos Esta filtración viene por parte del insider Mike Sutton Y en este supuesto guion filtrado, él ya habló de muchas cosas que yo ya hablé en el canal Así que solamente voy a hablar de detalles del guion que aún no he hablado en el canal Así no se vuelve repetitivo Muy bien, comencemos Atentos a esto Según esta filtración, la relación de MJ y Peter Parker será profundizada en esta película La película girará en torno a su relación y será puesta a prueba ante el peligro que conlleva la revelación de la identidad de Spider-Man Lo peligroso que esto puede ser para MJ Esto en parte está bueno ya que le falta mucho desarrollo a la pareja, a la relación de ambos personajes MJ en la primera película fue un alivio cómico, un cero a la izquierda para Peter Parker Y pumba, de la nada se enamoró de ella en la segunda película Falta desarrollo entre ellos dos y veo bien que formen más a la relación Pero según Mike Sutton, no veríamos mucha acción en la película a causa del tiempo en pantalla que le darán al desarrollo de estos dos personajes Los villanos de Spider-Man irían hacia MJ Y recién más para la segunda mitad de la película, más para el final, veríamos mucha acción girando alrededor de todo esto Y esos cameos épicos que estamos esperando del Doctor Octopus, de los Spider-Mans, de los personajes relacionados a los otros Spider-Mans Lo veríamos más un poco al final de la película Vamos a ver cómo van a ser para profundizar en lo que sería la relación de estos de MJ y de Peter Parker Y a la vez incluir todo el tema del multiverso Porque Mike Sutton también en esta filtración dijo algo que ya habíamos hablado en el canal WandaVision, Spider-Man 3 y Doctor Strange estarían muy conectadas En WandaVision se sentarían las bases de lo que sería el multiverso En Spider-Man 3 veríamos un pequeño vistazo de esto, más al final de la película Y en Doctor Strange ya veríamos todo el tema del multiverso y el Spider-Verse más desarrollado Y acá viene lo interesante Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparecerían hasta la segunda mitad de la película Teniendo secuencias de acción de los tres Spider-Mans peleando contra sus respectivos villanos No sabemos si esto será Porque Tom Holland, o sea Peter Parker Spider-Man, el Spider-Man de Tom Holland Viajará por el multiverso y presenciará combates de otras versiones de sí mismo, de otros Spider-Mans Con sus respectivos villanos, o si los tres Spider-Mans pelearían en una misma tierra con sus respectivos villanos Por favor díganme qué opinan ustedes Obviamente esto es una filtración, tomémoslo como eso, no es algo real Estas cosas suelen pasar a veces, se suelen cumplir y a veces no Pero yo no sé ustedes, pero no aguanto más Quiero un trailer Un trailer de Spider-Man 3 Uno, un teaser, no importa lo que sea Que lo muestren columpiándose ahí por Nueva York Nada más, no me interesa Pero quiero un teaser Para antes de fin de año Por favor que el 2020 no sea tan caca Este fue el video de hoy, espero que te haya gustado Si les gustó no olvides darle un like Les dejo el video anterior Y ahora sí, nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye